que exigen un mínimo a esas viviendas de habitabilidad, de salubridad y seguridad de cara al cumplimiento de esa normativa. Una clarificación de la situación en la que viven muchísimas familias con respecto a los temas de propiedad, registro de la propiedad, a la posibilidad de contratación de suministro, a la regularización urbanística, a eliminar en la medida de lo posible o flexibilizar, en el peor de los casos, muchas de las multas y de las sanciones que tienen impuestas estas propiedades.